Con la gran sorpresa de que en el Guadalajara perdonaron a los indisciplinados. Amigos de la autopsia, un placer saludarles este jueves. Ya quedó atrás la fecha FIFA, ya quedó atrás el buen partido de México ante Alemania, ya quedó atrás el triunfo de México sobre Gana, ya nos quitamos de encima el tema selecciones y volvemos al mundo de los clubes. Con la gran sorpresa de que en el Guadalajara perdonaron a los indisciplinados y ya se reintegraron al trabajo. Incluso Alexis Vega puso en redes sociales que ya ofreció disculpas a sus compañeros, a la directiva y a Paunovic. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué los perdonaron? Porque la FIFA está del lado del jugador. La FIFA defiende al jugador en este tipo de conflictos. Lo que me queda claro es que serán sus últimos partidos con Guadalajara porque es un hecho que serán negociados acabando el torneo a otro club. A Maury ya no los quiere ver, ya no los quiere ver defendiendo la camiseta del Guadalajara y está abierto a escuchar opciones para vender o prestar a Alexis Vega y al Chicote Calderón a otro equipo. El joven Martínez se metió en una bronca sin que dimensionara lo que le podía pasar. Así que, perdonados, pero yo creo que con asterisco difícilmente van a jugar y si no esperar, mañana van a Puebla. Y en el partido de Puebla yo veo muy complicado que les den la oportunidad de mostrarse. Y es que Beriko Paunovic es un hombre duro para este tema de las indisciplinas. La directiva lo reintegra al primer equipo para entrenar con ellos. Insisto, porque la FIFA le da la razón a los jugadores. Si fueran otras épocas, por ejemplo, con Jorge Vergara Padre, los hubiera expulsado de inmediato, los hubiera dado de baja. Pero hay un reglamento de FIFA que ampara al futbolista ante este tipo de situaciones. Aún así, yo no le veo más futuro a Alexis Vega y al Chicote Calderón con la camiseta del Guadalajara. Yo creo que quedaron marcados y que serán transferidos en el próximo mercado de pases. Mismo caso del joven Martínez, que no supo ni lo que hacía ni la bronca en la que se estaba metiendo. Y así acabó la historia. Chivas va a jugar en el Cuauhtémoc de Puebla. Partido complicado, pero ganable. Chivas está en la recta final del torneo. Tiene que meterse directo a la liguilla. Es una obligación después de ser el subcampeón del torneo anterior. Pero, con este tipo de jugadores, yo creo que no podrá contar. Ni Paunovic ni Hierro pueden contar con estos tres indisciplinados que son regresados al primer equipo debido a que la FIFA les perdona absolutamente todo. Pero no, no tienen mayor futuro. Los tres serán transferidos en cuanto termine el campeonato. Así pues, amigos de la autopsia, perdonados los tres, pero por poco tiempo me parece que Chivas ya está esperando el mercado de pases para negociar a Alexis Vega, al joven Martínez y al chiquete Calderón. Me parece, me parece. Soy André Marín, fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.